Dale, 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 ahí está Esta máquina está caliente Algo bueno, algo bueno Ahí está, ahí está, ahí está Ahora sí, ese también le voy a pegar No, ya se fue muy rápido Ya no le pegué Ahí está, ahí está Los tres, quiero los tres Esta sí, come on Vente Ahí está, cálmate, cálmate ya Ahí está, ahí estás Ahora Lo malo que no poste mucho Ya se siente, mira Ahora sí Son 100 Sí, le voy a apostar más Hubiera ganado un buen billete Ahí está, ahí está el otro Ay, ay, ay Quiero los tres Ahí está, ahí está Otra vez ira, fíjate La suerte Cálmate, cálmate, cálmate Cálmate, ahí está Se me fue muy rápido Ahí está, ahí está, ahí está Algo grande Algo grande Ahí está, siete Ya, todo Ya, todo Ya, desperdido Está bien Ahí está, ahí está, ahí está Gracias.